¿Qué onda mis cohetes? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy en un lugar donde pues he visitado muchas veces estos dos últimos meses. Es un lugar donde me da paz, aparte pues me calma y me ayuda a pensar muchísimas cosas en mi vida. Y como ustedes ya lo leyeron en el título del video, pues sí, sí me despidieron. En primer lugar, no quiero hablar nada mal de la empresa porque pues me trataron bien donde estuve, y pues me dieron trabajo, fue ahí sí que el lugar donde pues yo pude, es el lugar donde yo pude pues trabajar y pues llevar un plato de comida en mi casa por cuatro años. Pues la verdad pues las cosas se pasan por algo, no les voy a dar detalles en sí porque pues llegamos a un acuerdo con ellos de que pues yo no iba a decir nada malo y en realidad pues yo no iba, y en realidad yo no voy a decir nada malo de la empresa porque como les dije pues me trataron bien en su momento, me dieron la oportunidad de crecer, me dieron la oportunidad de probar a mí mismo, que podía hacer muchísimas cosas en la compañía. Entonces pues estoy muy agradecido con esa compañía. Como ustedes saben pues cosas pasan y pues me fui por tres meses de vacaciones. Bueno, fueron vacaciones a Guatemala, entonces fue así como cuando regresé. Pues obviamente como yo paro por vacaciones, pero la empresa no para. Entonces obviamente ellos necesitaban a alguien más y todo. Y no fue así como que me hayan despedido porque hice algo malo, porque robé, cosas así. Dios sabe que soy honrado y pues esas cosas pues no van conmigo. Y pues en ese sentido pues estoy tranquilo porque no hice nada de eso en ese sentido. Así que pues la economía de este año pues está cayendo y pues nuestra empresa no es la excepción. No voy a dar detalles en sí que fue todo lo que pasó porque ya le había prometido a ellos y que no iba a decir nada malo sobre ellos. Y como les dije pues yo no soy de esas personas que venga y habla mal de un lugar solo porque en este caso me despidieron. Y estaba esperando un par de semanas para contarles que me habían despedido porque pues quería ver qué trabajo encontraba, cómo iba en el trabajo, dónde iba a trabajar, sin siquiera saber en qué trabajo iba a estar. Y pues desde que todo esto pasó, pues ya han pasado creo que tres semanas y media. Entonces sí fue así como que todo se me acumuló, ¿verdad? Con todo esto lo de Megan, con lo de la nena y pues más lo de mi trabajo. Como les dije yo había hecho amistades, ya eran cuatro años que yo estaba trabajando en esa empresa entonces fue así como sí algo difícil de superar. Pero pues como les dije, cada cosa pasa por algo y pues se lo dije yo a mi mamá. Yo me sentía en un hoyo donde pensaba de que ya no se podía ir más abajo y cuando pues me dan la noticia pues así como que alaran de verdad así como que se puede ir hasta más abajo todavía. Pero como les dije, ha sido difícil para mí muchísimas cosas en estos últimos dos meses pero gracias a Dios lo estoy tratando la manera de superarlo. No ha sido fácil, no les voy a mentir que no ha sido fácil. Han sido días donde pues yo siento que ya tiro la toalla y por eso es de que me gusta venir a este lugar a relajarme, a llenarme de energía y pues como les dije, pues trato la manera de no llevar una vida de desorden a la hora de venir y estar tomando porque yo sé que pues obviamente antes lo hacía, tomaba y todo pero trato la manera de venir y pensar bien bien, posicionarme, pensar en el momento de ahora y pues como les dije, no ha sido fácil porque estás en un lugar donde no tienes familia hablando de hermanos, primos, cosas así, no tienes familia y qué es lo que haces, verdad entonces obviamente gracias a Dios existe la tecnología donde puedo venir y llamar a mi mamá mi mamá solo está a una llamada a distancia, tanto como mis hermanas, como mi hermano y mi papá entonces, pero no es como tener a alguien físicamente donde puedas venir y tener un abrazo o un consuelo así personal, por así decirlo entonces pues no les voy a mentir que sí ha sido un poco complicado pero pues aquí sigo, como les dije, hay días donde yo digo yo la verdad no puedo incluso hace unos días yo estaba trabajando, como es un trabajo nuevo pues está como acoplarse a ese trabajo nuevo, es en una fábrica y pues a mí nunca me gustó trabajar en una fábrica porque lo hice una vez en Guatemala estuve como dos o tres meses y no aguanté porque yo sentía que ese trabajo no es para mí estar en un lugar donde solo haces lo mismo por horas y horas pues no, yo sentía que no es vida, entonces pues yo amaba lo que hacía en mi anterior trabajo pero pues las cosas pasan porque sí, en algún momento en el futuro me estaré riendo de todo lo que pasó, de cómo cabía trabajo y pues espero y de verdad confío en Dios de que esto va a ser por algo mejor y pues en la empresa donde estaba y yo ya estaba como un coordinador, iba a decir coordinador pero era un coordinador entonces para mi siguiente paso para seguir moviéndome en la compañía tenía que tener como seis años o siete años de experiencia porque ya era una como porque ya era como un manager, entonces pues así que en el momento en el día que me pasó eso no lo vi positivo porque me puse a llorar porque como les dije uno agarra cariño a tanto como a las personas como a lo que hacía y me encantaba lo que hacía porque me encantan las plantas y todo pero pues Dios sabe por qué pasan las cosas Dios sabe que Dios sabe el propósito que tiene para mi vida y pues en esta compañía donde estoy ahorita pues me dijeron de que me pueden pagar un estudio en un futuro que yo puedo crecer mucho en la compañía entonces estoy tratando la manera de echarle ganas porque como les dije hace unos días si ya estaba así como que tirado la toalla porque es un lugar donde les dije donde solo haces lo mismo por hora estás haciendo lo mismo por horas y dije no esto pues no es para mí yo me considero una persona pues no la más inteligente del mundo pero me considero una persona inteligente y dije pues esto no es para mí yo debería estar haciendo otras cosas pero el trabajo no es tan físico que digas a la hora de termino cansado pero si es cansado mentalmente entonces pues estoy tratando la manera de cambiar mi mentalidad a la forma de cómo veo el trabajo y cómo llevo el trabajo y pues estos días han sido mejores porque vamos a ver esta ha sido mi segunda semana trabajando ahí yo sé que solo llevo poco tiempo pero la primera semana fue así como que digo que de aprendimiento y todo y en la orientación del trabajo me dijeron que solo un mes me dan de entrenamiento pero ya llevo dos semanas y me dijeron de que ya estoy listo entonces eso es algo bueno porque están viendo que le llevo empeño y pues la razón que empecé a trabajar en este en esta fábrica fue porque un amigo que era mi jefe antes donde trabajaba en la en los invernaderos me recomendó ahí y pues entré por recomendación y me dijeron de que tienen un plan para mí gracias a Dios pues aprendí muchísimo inglés no al cien por ciento pero yo digo que un 60 65 70 lo puedo manejar y pues hay muchas personas hispanas ahí e incluso hay líneas hispanas de sólo gente que habla español y me dijeron de que si lo aprendo todo en unos seis meses a un año pues puedo ascender y gracias a Dios pues eso es lo que me motiva a la hora de venir y seguir ahí y pues como les dije también es una parte muy importante donde ellos me pueden apoyar con el estudio entonces es algo que me motiva a la hora de venir y seguir en este trabajo así que pues sólo quería desahogarme con ustedes mis cuates sólo quería pues decirles que qué es lo que ha pasado con mi vida y pues actualizar las y pues espero que se queden en este vídeo y espero que se queden en este canal y pues y si no está bien yo te trae la manera de decidirse un contenido va a ser difícil porque les digo de que como es fábrica el trabajo es muy pesado en el sentido de que son muchas horas voy a trabajar 10 horas diarias de lunes a viernes los sábados voy a trabajar 8 horas que sería de 6 de la mañana a 2 de la tarde y les dije a la gran eso se me complica un poco porque obviamente tengo que ver a la nena entonces me dijeron de que eso no lo van a cambiar por sólo por mí entonces es obligatorio para cada persona ahorita y me dijeron que en el verano creo que va a ser dos sábados que no trabajo y dos y dos sábados que sí trabajo entonces por el momento voy a tratar la manera de hacer lo mejor que pueda y pues yo puedo ser tal vez un poco huevón en ese sentido porque pues antes tal vez era un poco más ahorita que estoy solo me toca me toca porque si no lo hago yo pues obviamente me voy a morir en un cochinero entonces pues pero para el trabajo jamás he sido huevón siempre he estado puntual siempre he ido a trabajar siempre he sido responsable en ese sentido así que voy a seguir y voy a tratar la manera de seguir hacia adelante yo sé que tal vez ahorita en ese momento ahorita ahorita mismo no estoy tan peor hace como estaba como un mes mes y medio así que pues son etapas de la vida donde pues por más duro que sea sigo aprendiendo y pues lastimosamente sólo hay una forma de aprender en esta vida y es de una sola manera verdad que es cagándola y pasando por etapas difíciles así que pues gracias por ver este vídeo si les gustó este vídeo por favor dejen su like no olviden comentar en el vídeo suscriban si no se han suscrito y sin nada más que decir mis querísimos cuatres nos vemos en algún próximo vídeo sólo para que vean qué hermosa vista tengo yo aquí el lago como si ustedes no lo saben es el lago peda con chicago o sea que si vamos hasta el otro lado va a ser chicago y eso es un lago no un mar es agua dulce no es agua salada así que es increíble pues